Hola, muy buenas. El otro día hicimos el unboxing de la lata de Mewtwo de Spring 2016 y como dije, pues también íbamos a traer la de Matcha. Bueno, procedemos ahora a la abertura de esta lata de Matcha Mx. Como podemos ver, aquí tenemos la ilustración principal, además con un visor que nos permite ver la carta. Y bueno, vamos allá. Como podemos ver, al principio de todo tenemos la carta. Aquí tenemos que si podemos comparar con la otra, pues como podemos ver, tienen diseños bastante diferentes a pesar de que los ataques sigan siendo los mismos. Aquí podemos ver que, igual que en la anterior lata de Mewtwo, tenemos tres sobres. Uno de X e Y, en este caso nos salió Mega Menosol. Uno de los primigenios, el Primal Groudon. Y finalmente el de Celeros Lugientes, la Megalatis en este caso. Pues vamos a abrir estos sobres a ver si nos toca alguna cosa jugosa. Una cosa relativamente eficiente, óptima, potable... Sí, jugosa, no. ¿Quién dice jugosa? Nadie dice jugosa, vuelve a acabarlo. Bueno, pues procedamos... Lo voy a poner. No lo pongas. Voy a poner esto. No, porfa. No. Bueno, pues procedamos a la abertura de sobres para ver si nos toca algo. Aquí tenemos el primer sobre, el de X e Y. Tenemos el truquito. Tenemos un Voltor, Sandile, un Elby, Floki, Honech, Gurdul, Mr. Mine, Levian. Como Reverse tenemos un Suilex. Y como rara tenemos Greninja Holo. Yo tenía a Chessnaut Holo de un sobrecorriente. Ella tiene a Delphox que lo abrió en la caja de invento anterior. Y ahora tenemos a Greninja Holo. Así que con esto tenemos los tres iniciales de Kalos en Holo. Pero bueno, este es el más guapo. Sí, es el más guapo. Te lo cambio por el Azul. Ya lo veremos. La habilidad que tiene en el principio Shuriken de agua, que como habéis visto en Greninja Break, es la misma habilidad, solo que con menos contadores. Y el segundo ataque es el golpe ninja, que pega 50, pero no se ha afectado el ataque por debilidad, asistencia y otros aspectos. Y solo cuesta una energía, o sea, está bastante bien. Y además tiene 130 de vida. Es muy potable. Se suele llevar una copia de estas en el mazo de Greninja Break. Vamos a abrir ahora el sobre de los pirinjeños con ese Palema Drogo, que bien ha abierto todo el sobre. Esto también tengo que ponerlo. Esto por lo que hago. Estás orgulloso de abrir el sobre bien. Es súper habilidad abriendo sobres. Ya haremos un vídeo de un tutorial de cómo abrir sobres a cargo tuyo. Pero estaría bien, la verdad. Yo creo que aprendería la gente. Yo sé, lo malo de esto es que lo he retirado de aquí. Pero mira, me ha salido el online. Vamos a hacer el truco. Tenemos a Mad Keep, Vivas, Slugma, Bonelvi, Lotat, Quiskas, un Apucio Ball, un Tentacle Halfheart, un Electrike Reverse. Y como rara, tenemos un Kyogre Primigenio. Y creo que ya tenemos cuatro Kyogre Primigenios. Sí, yo tengo el Fular. Pues mi mamá la ha tenido y yo tengo otro ahora. Ahí mismo tenemos, para hacernos un mazo de Kyogre Primigenio. Y lástima que sea tan muy bien. Sí, lo que pasa es que no es nada rentable Kyogre Primigenio. Cuatro energías, cuesta, encima es Mega. Y bueno, finalmente, sobre de los reducentes. Ahora voy a decir algo que me hubiera tocado aquí la X aquí. Pues me hubiera tocado un Mega Rayquaza, algún Shaming. Encima te quejarás. O sea, una Holo y una X. Es que ya si te toca algo aquí, ya es... Ya ves, aquí sí. Se hago corriendo aquí. Y me debe observar. Wengul, Jardini, Electric, Suablum, Vagon, Pelipper, un Revivir, un Toetic. Como Reverse, tenemos un Greigar. Y como rara... Madre mía, qué suerte, chaval. Tengo un Salamence Holo. Otra Holo. O sea, dos Holo y una X. O sea, al final... Está súper bien la apertura. Ya ves tú, me he lúcido. Te has lúcido tú, la he comprado yo, eh. Es que las Hacks en esta casa las pongo yo. Hola aquí, Pokifriends. Os saludo con mi lata. De Machamp X, dos Holo y una X. Está perfecto esto. Lástima que no sean muy jugables. Sí, el único jugable es Greninja. Porque Salamence también tiene un ataque que está bien. Porque hace 170 de daño. Pero el problema, pues que ya cuesta 4 energías. Encima, 2 de fuego, 1 de agua, 1 de incolora. Y encima descartas 3 energías unidas al Pokémon. Y encima, como no es de fuego, no puedes usar el herrero. O sea... La primera no está mal. Porque una energía, pues descartas, pega 60 y descartas. Pero los otros dos, uno es como muy a lo grande. 4 energías, descartas 3. Salvo que sea muy duro, pero no vas a poder spamearlo. Y encima es fase 2. Y después el segundo ataque es muy dependiente del rival. Y con tanto juez, tanto N, pues no pega tampoco una barbaridad. Pero está bonita la carta. Sí, eso sí. El holo está guay. Si mal no me acuerdo, se ve de fondo Ciudad Altaria. Ciudad Altaria. No ponga, pues... Se capuzlar, eh. Pues va, no me hagas esto. Algaria, joder, se me ha ido. Vaya fola, te has marcado aquí. Me cago en la cona. Me cago en la cona, tía. Cuidado que Magia ahora va a hacer gif tuyos, eh. Hola Magia, te quiero. Pues nada, pedazo apertura. Y se ha marcado un tanto aquí el amigo. Muchas gracias por verlo. Y a ver si vosotros también tenéis estas hacks. Aunque es un poco difícil. Venga, adiós. Adiós.